Vamos a Santiago donde son devastadas las lomas de la cordillera septentrional, una de las principales fallas sísmicas del territorio nacional con la extracción de materiales para construcción, ámbar y la quema de carbón. Junior Marte da seguimiento al tema y nos tiene más detalles. Buenas tardes Junior. Gracias. Continúa la extracción de materiales de la cordillera septentrional, lo que preocupa a los residentes de esta ciudad de Santiago. Entre los más afectados figuran el sector de la Ciénega, Parmar Arriba y Jacagua. Están acabando, óigame bien, estamos aquí ya, porque hay fuerza ahí, en esa mina hay fuerza, gente de fuerza. Entonces ya nosotros no encontramos nada que hacer. Uno lo besa, loma, y uno al verlo así, uno se desespera, porque cuando viene un templo de tierra y uno va y nos ropa todo. Están destruyendo todo y es una cosa que no hace daño a todo, porque si viene un derrumbe de esa loma, botando basura y sacando la tierra, llevándose todo ese material, cuando viene a haber es un problema para todos los de la comunidad y hasta los que están más allá de la comunidad. Cuentan que a pesar de que han notificado la problemática ante las autoridades competentes, todo ha sido en vano. Adiós, acabando con esa montaña y con todo. Los camiones para arriba. Los camiones para arriba, bajo el pueblo, cuando no hay lodazo. El peligro de los niños en la calle. A todos nos preocupa, pero parece que al medio ambiente no les preocupa, ni a Fogreta tampoco, ni a nadie. Minas que se abrieron de manera irresponsable bajo el pretexto de hacer la circunvalación norte, que hace ya 11 meses que concluyó y que todavía las minas siguen extrayendo material de todas esas minas en la falda sur de la cordillera setentrional. La mayor preocupación de esta gente es de que esta zona que está siendo devastada con la extracción de materiales, active mucho más la falla sísmica en el lugar. Paso contigo. Gracias.